Hola, buenos días, soy Hermadie Zapatillas y sigo enseñando las nuevas colecciones. Hoy voy a enseñar otro modelo de la marca Puma, súper bonito, original, y es el modelo Karina Street. Y veréis qué chulada, qué combinación de color tan bonita para este otoño-invierno, mirad qué chula. Viene en piel, color blanco, negro, granate, es una zapatilla, no le falta detalle, mirad qué chulada. Es una zapatilla que viene con su lado de plataforma, que estiliza bastante, nos va a quedar genial, y es muy, muy cómoda. Mirad qué chulada la tonalidad de colores, me parece una pasada, perfecta para este otoño, son colores muy chulos. Y bueno, y voy a enseñar yo que la he puesto para que veáis qué bonita queda. Y mirad, no me digáis que no, es una auténtica chulada. Queda genial, tanto si vamos en vaqueros o pantalones o vestidos, queda genial, es una zapatilla de estilo casual. Súper chula y muy cómoda. Aunque la veáis, siempre lo digo, aunque la veáis así con suelita gorda, es bastante ligera y muy, muy cómoda. Y como veis, queda súper bonita. Y bueno, el color me encanta, aparte de que es de piel, que nos viene genial para esta época del año. Y nada, espectacular también su precio. No llega a 54 euros, si puedes verla en nuestra web y zapatillas.com. Chao.